9 con 20 minutos en la mañana, si fuera por mí me quedo todo el día escuchando esa música. Escuchando esas canciones, así es. Ya está listo nuestro invitado. Ya tenemos comunicación con don Edgar Spence, quien es director general de la Academia Diplomática y Consular de Cancillería. De hecho, creo que don Edgar después ha sido embajador también, ¿no? En efecto, he sido viceministro de Relaciones Exteriores, titular y he sido embajador también hace algunos años, más de 20 años. Aunque ya el segmento de la buena noticia terminó, Flor, para mí, de lo que vamos a hablar con Edgar Spence, es una buena noticia. Y digo que es buena porque es otra cosa que apertura de posibilidades de mejoramiento desde el punto de vista académico y diplomático, pero también algo que debo decir hasta donde yo puedo saber, no estoy involucrado mucho en temas de la diplomacia parameña, pero hasta donde puedo saber que tanto la actual administración del presidente Cortizo, y entiendo que la anterior también, han respetado bastante, bastante más diríamos, o bastante, el tema de la carrera diplomática. Pero sobre todo a la gente, hombres y mujeres parameñas, que aprovechan las oportunidades como de las que nos va a hablar el embajador Spence en la mañana de hoy. Bien. Bienvenido, embajador, buenos días. Muchas gracias a ustedes por las invitaciones. Y estamos aquí ya listos para participar en este intercambio. Están abriendo en la Cancillería, don Edgar, la convocatoria para el concurso de ingresos a la carrera diplomática y consular. Háblenos de eso, por favor. Sí, en efecto, ayer salió ya la convocatoria que durará hasta el día 25, hasta las 5 de la tarde. Esa convocatoria se hace como una práctica todos los años. Y debo anotar que, tal como afirmaba con Edwin, todos los presidentes, desde el momento mismo en que se crea la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior, todos los presidentes han respetado la carrera diplomática. Y eso es una buena noticia porque permite la institucionalización de la carrera y la profesionalización del servicio exterior. Eso ha sido muy importante. Y en efecto, la convocatoria tiene algunos elementos importantes. Y entre ellos es que debe ser licenciado en Relaciones Internacionales con maestría de doctorado o licenciado en Política Internacional con licenciatura, maestría o doctorado. Y además de eso, por razones de las necesidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la práctica ha sido que se incorporan a nuevos especialistas en áreas afines a las relaciones internacionales, con especializaciones que tengan entre 24 a 26 créditos. Y en este caso en particular hemos convocado a aquellas personas que tienen especialización en ciencia política, en comercio internacional, en desarrollo internacional, en estudios asiáticos, en biodiversidad, en bioterrorismo, en políticas públicas, así como otras que tengan que ver con geopolítica y economía. Ahora, esto a lo que más ayuda, y me corrige si mi apreciación está equivocada, a lo que más ayuda es que en la medida que hayan más diplomáticos de carrera en el Estado panameño, hay más conciencia plena de que se representa al Estado como un todo, y no al gobierno de turno exclusivamente, porque a veces se cometen esos errores. Entonces, entiendo que hay embajadores que tienen una designación de un carácter político, y eso yo lo entiendo, porque hay países que son muy claves políticamente para el país, pero entiendo que hay otros que no es que sean menos importantes, pero que son estos que le llaman de carrera, y que pasan a ser un activo para el Estado. Así es, es correcta la información, la apreciación es correcta. Los diplomáticos de carrera son los que cumplen con ciertos requisitos especificados en la ley. Debemos decir que hasta el momento tenemos 16 embajadores de carrera diplomática. Eso es muy importante, tomando en consideración que nuestra carrera es institucionalizada, es bastante, es reciente, pero ha habido un respeto y ha habido una promoción de los embajadores, cumpliendo con todos los rangos que establece la Convención de Viena sobre Derecho a Diplomática y Derecho a Consular. Hay en todos los países embajadores políticos, incluyendo por ejemplo Estados Unidos de América, en Francia, igual, en México, en Argentina y otros países, pero en estos países también está la institucionalización de la carrera y tienen un servicio de profesionales de las relaciones internacionales que constituyen parte del cuerpo de diplomáticos de carrera. Estos diplomáticos de carrera tienen, como decía, que cumplir con requisitos y entre esos dominios de idiomas, dominios de especializaciones muy concretas y también tener una hoja de vida intachable. Eso es muy importante, pero no se puede obviar el espacio político que siempre se deja para el Ejecutivo, siempre se deja eso. Eso ha sido así y salvo en Brasil, claro, con el gobierno de Bolsonaro cambió un poco el asunto, pero la carrera diplomática del Brasil es prácticamente el 100%. Y algunas excepciones en el caso de Brasil también, cuando el presidente solicita, por ejemplo, la embajada de Portugal, solicita la embajada de Washington y la embajada de Francia. Esta ha sido una costumbre en algunos países donde la diplomacia está institucionalizada, pero el Ejecutivo requiere, por casos muy específicos de representación en estas embajadas, como el caso de Brasil. Ahora, esta convocatoria que están haciendo, ¿qué tiempo dura? Esta convocatoria es del 14 al 25 de noviembre y es una convocatoria que incluye la presentación de todos los documentos actualizados y luego de eso se examinan los documentos de acuerdo a los criterios establecidos en ley y luego se hace la selección. El concurso consta de dos fases, la fase de preparación, de aplicación y luego la fase de formación, que es un periodo de cuatro meses. En el caso concreto de la fase de información, la fase de aplicación, incluye también la presentación de exámenes y que tienen que ver con ejes estratégicos, política exterior, realidad nacional, cultura nacional, historia, realidad internacional. Esos exámenes son preparados también por un cuerpo de especialistas, incluidos de universidades, Panamá, otras universidades, que realmente son los que elaboran los exámenes y los corrigen. Este proceso sugiere, y así está establecido, que el profesor no conoce al estudiante y el estudiante o el aspirante no conoce al profesor y todo se hace bajo el criterio de número y los sobres con los exámenes son abiertos el día del examen con testigos. Fíjese que aquí casualmente le preguntaba a un oyente cómo queda la Facultad de Relaciones Exteriores de la Universidad de Panamá frente a esto. Hombre, no, es la Escuela de Relaciones Internacionales de donde yo me gradué hace muchísimos años y prácticamente podemos decir que en términos estadísticos los que más aprueban los exámenes y demás son los egresados de Relaciones Internacionales. Aún sobresalen frente a aquellos que vienen con otros grados académicos de universidades europeas y de América Latina. Lo que quiere decir es que la formación es buena. Sí, pero la pregunta, porque yo también la iba a hacer, es un muchacho o una muchacha que entran a esta facultad en la Universidad de Panamá, se gradúa, para poder llegar a ser parte de la carrera diplomática del Estado panameño, tienen que pasar, o sea, se gradúa a la universidad, pero luego tienen que pasar por este curso. Así es. Para que sean presentados, esa es la pregunta. Ah, sí, es correcto. Para ostentar, entonces, la condición de diplomático de carrera. Entonces, eso es un proceso que se hace en todos los países de América Latina y Europa y Estados Unidos. Se hacen los concursos y la selección es con mucho rigor. De manera que estamos especializando al cuerpo que va a servir al Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, se vayan los intereses nacionales del país. Y siempre se les hace saber que ellos son funcionarios del Estado y están destinados a garantizar los mejores intereses nacionales del país donde estos fuesen acreditados. Bueno, y yo creo que eso es a lo que debemos aspirar, a que nuestro servicio sea altamente profesional, bien preparado, bien actualizado, que también eso se hace. Así es. Porque ustedes ya sabemos que no solamente que me acrediten, como en este caso de la carrera diplomática panameña, sino la necesidad de estar actualizados también en cuanto a los temas de interés del país. Claro que sí. Yo diría también que es importante y ha sido novedoso que los últimos grupos que han entrado a los concursos y han sido seleccionados manejan dos y tres idiomas. Eso es realmente interesante. Porque le sirve también a la Cancillería como tal cuando ellos estén dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuando salen al servicio exterior. Así es. Bueno, allí tienen la información entonces de entre el 14 al 25. Y el 25 al 25. Al 25. Así es. Al 25 de noviembre. 25 de noviembre. Está abierta hasta convocatoria. Esa es la primera fase. Está abierta. Está en la Gaceta Oficial, igualmente cumpliendo con todos los requisitos. Y son dos fases. La primera fase está de aplicación y luego la fase de presentación de examen de acuerdo a los ejes temáticos que les mencioné con anterioridad. Bueno. Dominique Alex Pérez, muchísimas gracias por compartir nuestra información. Gracias a ustedes, don Evo, y también Flor. Saludos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 9.34 minutos. ¿No se fue, Melisa? No, señor. No se preocupe. Aquí estoy. No me voy a preocupar hoy. Pero ¿para dónde se va a ir? Yo no sé. ¿Aparece y esa manera? Vamos a ver el cambio mientras entra Cristi. Melisa, ¿por qué no se mete a los cursos de carrera diplomática? Tengo un momento, que no lo escucho. Que te metas a los cursos de carrera diplomática. Ah, sí. Casualmente yo estaba viendo unos, uno, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, unas becas muy interesantes. No, no, no. Una cosa es una beca y otra cosa es... Sí, yo le comprendo, pero le comentaba aparte esto. A ver, porque... Ah, oiga, ya, pero ya que entiendo, está ahí todavía. Una joven como Melisa, que ya es una joven profesional, y está escuchando la entrevista y dice, a mí me gustaría... O sea, hay una persona que puede entrar, inscribirse, hacer las pruebas, aprobar las pruebas, pero no necesariamente es que le interese entrar de una vez al servicio, sino que le interesa tener ese bagaje. Es correcto. Eso ha ocurrido. Eso puede ocurrir. Sí ha ocurrido que se declara en disponibilidad. Y ha ocurrido hace mucho tiempo. O sea, que aquí se aplica eso, pero que abundan o dañan. Claro, depende también, como decía, de la carrera, de ellas egresales, de qué especialidad. Tiene que ser de relaciones internacionales, con licenciatura, maestría, doctorado, y con política internacional. Y en los casos, por necesidad del Ministerio, entonces se abre el espacio para otras especializaciones. Bueno, ahí está la aclaración, Melissa. Gracias, Amelia. Gracias a usted. Saludos. 9.36 y vamos al cambio. Panamá Indirecto. ¿Quieres estar bien?